ATM Ellos quieren llegarnos y se ve bien Ellos quisien mirarnos y no pudien Aquí te lo flippeamos En bonduacien nos vaciamos en tu jefa Una plan B Ellos quisien llegarnos Y se ve bien Ellos quisien mirarnos y no pudien Aquí te lo flippeamos En bonduacien nos vaciamos en tu jefa Una plan B No, no, ye, can No, no, viran Tamo en flipia Vamo a Corona Entra el que te quilla Aquí andamos en el hallway a doscientas millas Lean liga con patilla Una con la cintura por si ellos ratillan El pintado de abajo arriba Los bolsillos obesos con toda la manilla Y sin amor uno brilla A tu jefa le gusta ponerse en mi rodilla Me la clavo en una silla Cuando le doy en el chiqui le saco amarilla Bien duro ella me chilla Y una bebé Pues en su parte le hago papilla Con un frigo de vanilla Y los culos me llueven Ya tú sos sombrilla Sé que mi flota y te quilla Hijo de Color Lion Va a quedar en camilla Sin gripe aquí está todo No soy la intención pero si soy el pro Aquí se la bebió Quiere que está los bomberos ya me tienen tema El teléfono parece un sitio porno Tu mujer manda fotos todo el día Soy Cristóbal Colón porque ando con la niña en pinta Y un cuero en quemaría Ellos quieren llegarnos y se ven bien Ellos quisen mirarnos y no pudien Aquí te lo flipiamos El mundo haciendo base Amo en tu jefa una plan B Ellos quieren llegarnos y se ven bien Ellos quisen mirarnos y no pudien Aquí te lo flipiamos El mundo haciendo base Amo en tu jefa una plan B El orden de los factores no altera el producto El mundo es una prisión Todos somos reclusos A los palomos lo salgo Lo busco y lo aprieto del cuello Yo le quemo la cara Le mato a su mama Le pongo en la cara Una almohada Ya no respira Pa mi eso no es nada Flash en tu cara Un autoplasma Mantequilla amasada En tu cara explotan granada A tu perra lleno de baba y el diablo Me quita esta rabia A tu novia voy a devorarla Mantequilla voy a embolsarla Yo no creo ni nadie ni nada Las religiones no engañan La sociedad nos señala Somos esclavos en escala Palomos hay en manada Yo le pongo una trampa a todos los casos Lo vuelto y durando Le como un pedazo Lo tengo llamando A todos los de gato Te estoy saboreando Desde hace rato No entiendes mi letra Soy un garabato Porque esto en vida No te hago ni caso Solo siente el fuetazo Te martillo al paso Te bebo con mi vaso Penetrándote al paso Mi cuchillo al paso Mi cuchillo al paso El emperador Aja We out J Lota Sammy La Rata